En este caso, un tema que se dio a conocer el fin de semana. Puntualmente ocurrió en la madrugada del día lunes, una 30 de la madrugada, una mujer joven que estaba en su vivienda junto a su novio en su departamento, de la avenida López y Planes, de la ciudad de Posadas, cayó de un tercer piso. Bueno, y la pregunta se la está haciendo la justicia y se las hacen los investigadores también. ¿Cayó del tercer piso o hubo otros factores que hicieron que caiga de ese tercer piso la mujer? La mujer sigue internada en el hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga, en donde está siendo atendida de las lesiones que tuvo. Aparentemente, y según figura también en algunos expedientes de la investigación, la mujer supo cómo caer, es por eso que está con vida todavía. Tienen unas lesiones que repetimos, son graves, pero se está atendiendo. Esas son las imágenes, esas son las fotografías del lugar donde decíamos que sucedió el hecho. La mujer, y según también manifestaban fuentes de la causa, el mismo juez estuvo hablando en las últimas horas con respecto al caso, estaba en una discusión con su novio, que también estaba en el lugar. Cuando la policía llegó al lugar, al departamento, ubicado en la avenida López y Planes casi agudos, de Posadas, dice que no observaron nada que les llamara la atención. Solamente el desorden propio de una pelea que manifestara que había tenido minutos antes con su novia. Esto es lo que decía el magistrado, el juez, que comprende la causa de Silvana Alegre, que es esta joven que mencionábamos anteriormente. Bueno, la policía no pudo, decíamos, junto con la justicia, determinar nada extraño. Sin embargo, horas después, el mismo novio de esta mujer, admitió sí que habrían tenido un altercado, habrían discutido horas antes. Lo manifiesta unilateralmente el novio, que estaba en el lugar, decíamos, también en el momento de la pelea. Bueno, quien estaba ahí también es el padre del joven, el padre del hombre. El novio sería que estaba descansando en el tercer lugar. Exactamente. Bueno, esto es lo que dijo el muchacho. Cuando ingresó al baño, después de la discusión, él ingresa al baño, deja de escuchar los gritos de su novia, que estaba ahí en el lugar, y cuando sale del baño, la busca, no la encuentra, sale a la parte del balcón, digamos, no la veo y cuando miro, la veo abajo, dice. Esas son las palabras textuales, ¿no? Lo que dijo este joven que estaba discutiendo con su novia, que minutos más tardes terminó en la acera, en la vereda, de este edificio, de estos departamentos ubicados sobre la calle, sobre esta avenida de la ciudad de Posadas. Las jóvenes se encuentran internadas, decíamos, con fractura de tobillos y posiblemente con un desplazamiento de vértebras. Es el parte médico al que también pudimos acceder y contar la información. Bueno, pedía auxilio por el dolor que le había ocasionado la caída. Y esto deja de lado aquellas versiones que decía que la mujer estaba pidiendo auxilio cuando todavía estaba en el departamento, porque estaba viviendo una gran pelea con su novio en ese momento. No, los gritos de auxilio, los pedidos de auxilio, se dieron cuando la mujer ya estaba en el suelo, ya estaba en la vereda, con estas fracturas, con estas lesiones graves que tuvo producto de la caída de un tercer piso. A primera vista, es prácticamente imposible que haya caído sin querer. Eso dijo el magistrado. Eso dice el magistrado, eso dice la justicia. Es prácticamente imposible que haya caído sin querer la mujer de ese tercer piso. Lo que quiere investigar es si intentó quitarse la vida o la caída se produjo por otras circunstancias. Puede ser también un forcejeo que se dio en plena pelea. Pero por el momento, esto es el dato más relevante. La caída es muy difícil, casi imposible que haya sido sin querer. Bueno, de hecho, Germán, salir con vida de semejante caída ya es un hecho sumamente afortunado. Exactamente. Por suerte, ella vive y va a poder contarlo. Se esperan declaraciones inminentes de esta joven. Sí, fundamental lo que pueda decir la joven. No se estaba esperando precisamente esta cuestión, ¿no? Se destacaba también que el hombre, el joven, estaba tranquilo, ¿no? Comentó lo que pasó y demás. No, no. Claro, prestó la declaración que... Que fue requerida. Claro, que fue requerida. Con todo lo que... Su versión de los hechos. Vamos a ver qué dice la idea. Así que ahora falta que ella diga, bueno, no, me caí, no, me tiré, no, me empujaron. O sea, ¿algo pasó? Claro, claro. ¿No? Algo pasó. En las próximas horas va a estar resolviendo este misterio también con respecto a este caso. ¿Se tiró? ¿La tiraron? ¿O fueron en circunstancia? ¿Layó muy bien, decías vos? Sí, exactamente. Supo caer. Prácticamente parada, digamos. Una cosa increíble. Y eso le provocó las lesiones, pero le permitió, claro, mantenerse con vida también. Bueno, uno de los hechos lamentables del fin de semana, ya entrando a la semana en realidad, decíamos, una treinta de la mañana del día lunes se produjo este hecho, ¿no? Y hechos lamentables también que se registraron el día lunes, como por ejemplo la joven que se quitó la vida también en la ciudad de Posadas, una joven que ya habría intentado quitarse la vida en varias ocasiones, bueno, tenía problemas psiquiátricos, psicológicos que eran atendidos, así que también es un hecho lamentable que hay que reflejar en la jornada del lunes, si se quiere, para algunos casos, o en el ámbito judicial, jornada negra. Exactamente. La verdad que dos noticias, una más desafortunada, la otra que todavía requiere bastante cuestión informativa e investigativa, ¿no? Bueno, Germán, gracias por estar con nosotros y nos encontramos en cualquier momento, ¿eh? Perfecto. Estamos para... No sabemos cuándo podemos estar... Bueno, que sigas muy bien, ¿eh? Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.